Hola, soy Darío Acáez y soy el director general de la banda Imperio Musical de Antioquia y vengo a contarles hoy cómo funciona este proyecto. Hola, mi nombre es Jonathan Granda, soy músico y soy el director musical de Imperio Musical de Antioquia. Las bandas de marcha han tenido una evolución al cabo de unos pocos años donde ha dejado de ser la banda tradicional, marcial, como le llaman vulgarmente la cataplón y todo eso por hacer un proceso musical, un proceso donde se hace formación musical como en un ámbito de una formación sinfónica para llevar esa cultura a las calles. Nuestro objetivo primordial es formar musicalmente a los muchachos que conforman la banda, ¿cierto? Para esto les tenemos varios profesores y talleristas que los están formando musicalmente. Nuestro objetivo primordial, primordial es darles conocimientos musicales a nuestros muchachos. Tratamos de imitar mucho o de hacer el proceso muy similar a como se hace en una banda sinfónica. Clases de lenguaje musical, clases de teoría, clases de canto. Les siento a la banda porque creo que es una experiencia muy bacana para cualquier joven, para cualquier persona. La música ha estado siempre en nuestras vidas y créeme que tocarlo es una sensación súper bacana. ¿Por qué le apostamos a las bandas? Porque es un buen proyecto, es un buen estilo de vida, es una buena forma que tienen los muchachos para aprender música, para entretenerse y para utilizar bien su tiempo libre. Esa satisfacción de saber que el trabajo se ve, que el trabajo evoluciona y que estamos dejando atrás no lo tradicional de las bandas de marcha como tal, sino dejar de ser empíricos por ser un poco más técnicos y académicos en lo que estamos haciendo las bandas de marcha. Un joven que empuña un instrumento jamás empuñará a un árbol, es cierto, es nuestro objetivo principal en esta sociedad. Físicamente te ayuda intelectual, siempre te va socialmente a ayudar, es una motivación muy bacana. Te invito a todos los muchachos y todos los jóvenes que nos están viendo en estos momentos para que se animen, hagan parte de una escuela de música, aprender un instrumento musical que es una experiencia de vida muy agradable.